Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Arcoíris Brillante Company presenta ¡Preparen sus cámaras! ¡Porque vivirán una experiencia inolvidable! ¡Llena de concursos, rifas y mucha diversión! Con el payaso que se ha robado los calzones de todo el público. ¡Oh no! ¡Perdón! ¡Quise decir! ¡Los corazones de todo el público! Los niños lo aman, las mujeres también y alguno que otro hombre. ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! Este payasito es más valiente que el Chapulín Colorado. Más guapo que William Levy. Más inteligente que Peña Nieto. Más fuerte que Sansón. Ups, quise decir. Más fuerte que Sansón. Traído de San Diego, California, Miami, Hollywood. Hasta que la migra lo deportó y ha recorrido todo el mundo pisando grandes escenarios en México. Japón, China, Corea, Jamaica, Morchata y Tamarindo. Disfruta de un show espectacular, inigualable. El Chaparrito que es mucho mejor que Carlos Rivera. Elegante, atractivo, hermoso, carismático, modesto. Son los calificativos que nadie le ha dicho. En la parte de ser payaso es trapecista. Porque trapea muy bien la sala, la cocina y la recámara. Con ustedes, el mejor de todos. ¿Saben quién llegó? El Payaso Rojito. El Payaso Rojito. El Payaso Rojito. El Payaso Rojito. Sean todos bienvenidos. Disfruten de este gran espectáculo. El Payaso Rojito. El Payaso Rojito. El Payaso Rojito. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. Miguel. Arroba. O blog. es? Si. Sí. 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 Gracias por ver el video.